Bueno, saludo a todos y a todos los que escuchan este gran canal. En el día de hoy queremos hacerle un llamado al ministro de Agricultura, al ingeniero Omar Benite, que acude en auxilio de los productores avícola y porcino de Cevico Cotuí, lo cual en el día de hoy están ahora mismo con un desabatecimiento cero de lo que son los productos que alimentan a los porcinos, a los cerdos. Entonces es por esto que creemos que las autoridades en esta situación de pandemia que está pasando hoy, primeramente los productores no tienen recursos económicos para ellos acudir a comprar el producto que alimenta a estos cerdos. Ya están en una situación de precariedad ya que no tienen mercado para vender la carne de cerdo y queremos que las autoridades, llámese el ministro de Agricultura y el mismo superior gobierno y la misma autoridad de la provincia de Sánchez Ramírez de Cotuí actúan en auxilio de estos productores avícola. Estos productores porcinos son personas de un estrato social de niveles medios que no tienen un abatecimiento económico para ellos poder subsistir. Y es por esto que queremos aprovechar este medio para que el Estado Dominicano acuda también en auxilio de estos grandes productores que son los que abatecen el mercado local de los alimentos del país. Y nos solidarizamos con la situación que están padeciendo estos productores porcinos, los cuales se nos han acercado para que nosotros hagamos la voz de alerta a las autoridades para que acudan en auxilio, reiterarle al ministro de Agricultura, Ingeniero Omar Benítez, para que acuda ayudando en solidaridad con estas clases de productores, los cuales hoy no tienen un banco que le pueda abrir una política de préstamo para ello poder subsistir. Estamos ahora mismo en una pandemia y creemos que el Estado Dominicano, en el plan que está implementando de solidaridad con los sectores agrícolas, sectores zona franca, hoteles, debe recaudar en auxilio de estos productores. Y queremos hacerle un llamado al mismo gobernador de Cotuí, quien es el representante del presidente de la República, para que se le acerque a la Asociación de Productores Agrícolas de Cevico, lo cual está en una situación muy precaria. Creemos que es algo muy urgente y esta es una condición que si nosotros ahora mismo vemos la pandemia que nos está pasando a nosotros los seres humanos, ¿qué será a ellos que están ahora mismo con la amenaza de la pandemia y con la situación económica que está viviendo el país con esta situación, de esta propagación de este virus, el cual ahora mismo tiene al país en una tensión? Muchísimas gracias y esperamos que este llamado le llegue a la autoridad de competentes. Bueno, nosotros, la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal, queremos hacerle un llamado al sector empresarial sobre la situación de la pandemia y es exigirle que por favor no tomen medidas que vayan a afectar a los y las trabajadoras dominicanas. Esta es una pandemia que no sabemos todavía al día de hoy cuándo vamos a resistir o hasta cuándo vamos a resistir con esta situación de la pandemia y es por esto que le estamos solicitando al sector empresarial para que no tomen medidas de despido masivo en contra de los trabajadores y la trabajadora dominicana, ya que un trabajador sin protección social, sin seguridad social, es una persona que le están mandando a suicidio. Y ahora con este apoyo que el Estado Dominicano ha estado brindándoles al sector empresarial con las subvenciones de los trabajadores y trabajadoras, fruto del cierre de muchas de estas empresas, creemos que hay que aprovechar esta experiencia para el sector empresarial, valorar la importancia de las manos de obra en su empresa y de la misma forma en que ellos valoran la mano de obra en lo que es la productividad, el crecimiento y el desarrollo de su riqueza, también deben de pensar que ese trabajador tiene una familia y es un sacrificio de todos. Es un sacrificio que todos los trabajadores lo hemos hecho cuando hay momentos difíciles en la empresa. Cuando hay momentos difíciles en la empresa, caiga baja productividad, bajo beneficio, el trabajador hace un sacrificio y no le exige bonificación al patrón. Le trabaja tiempo extra al patrón a cambio de nada. Entonces este es un momento que debe de haber una reciprocidad de parte del sector empresarial para que el trabajador sea tomado en cuenta y valorado y por lo menos dejarle lo que es el tiempo que fluya esta tormenta o este virus para que el trabajador y trabajadora tenga su seguridad social. Es por esto que queremos reiterarles a los empresarios de valorar la mano de obra, tomar en cuenta la mano de obra en estos tiempos tan difíciles. Son tiempos difíciles que deben de servirles de experiencia y además exhortarles también al sector empresarial, mantener informados a todos los trabajadores o a colaboradores sobre lo que es el programa de prevención frente a esta pandemia. orientarles cómo cuidarse y cómo manejarse a lo interno y a lo externo de la familia, ya que es una situación que le está tocando a todos y es una situación mundial, es una situación de una crisis que nosotros como ciudadanos dominicanos estamos viviendo y creemos que el sector empresarial va a escuchar y está escuchando ya que la mano amiga y la solidaridad por parte del Estado dominicano le está llegando. Y es por esto que hoy exigimos que el sector empresarial no tome medidas en contra de los trabajadores con despido masivo en este proceso que estamos viviendo frente a esta pandemia. Bueno, nosotros, la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal, queremos hacerle un llamado al sector empresarial sobre la situación de la pandemia y es exigirle que por favor no tomen medidas que vayan a afectar a los y las trabajadoras dominicanos. Esta es una pandemia que no sabemos todavía al día de hoy cuándo vamos a resistir o hasta cuándo vamos a resistir con esta situación de la pandemia. Y es por esto que le estamos solicitando al sector empresarial para que no tomen medidas de despido masivo en contra de los trabajadores y la trabajadora dominicana ya que un trabajador sin protección social, sin seguridad social, es una persona que le están mandando a suicidio. Y ahora con este apoyo que el Estado dominicano ha estado brindándoles al sector empresarial con las subvenciones de los trabajadores y trabajadoras fruto del cierre de muchas de estas empresas. Creemos que hay que aprovechar esta experiencia para el sector empresarial valorar la importancia de las manos de obra en su empresa. Y de la misma forma en que ellos valoran la mano de obra en lo que es la productividad, el crecimiento, el desarrollo de su riqueza, también deben de pensar que ese trabajador tiene una familia. Y es un sacrificio de todos. Es un sacrificio que todos los trabajadores lo hemos hecho cuando hay momentos difíciles en la empresa. Cuando hay momentos difíciles en la empresa, caiga baja productividad, bajo beneficio, el trabajador hace un sacrificio y no le exige bonificación al patrón. Le trabaja tiempo extra al patrón a cambio de nada. Entonces este es un momento que debe haber una reciprocidad de parte del sector empresarial para que el trabajador sea tomado en cuenta y valorado. Y por lo menos dejarle lo que es el tiempo que fluya esta tormenta o este virus para que el trabajador y trabajadora tenga su seguridad social. Es por esto que queremos reiterarles a los empresarios de valorar la mano de obra, tomar en cuenta la mano de obra en estos tiempos tan difíciles. Son tiempos difíciles que deben de servirles de experiencia y además exhortarle también al sector empresarial mantener informado a todos los trabajadores o a colaboradores sobre lo que es el programa de prevención frente a esta pandemia. Orientarles cómo cuidarse y cómo manejarse a lo interno y a lo externo de la familia, ya que es una situación que le está tocando a todos y es una situación mundial. Es una situación de una crisis que nosotros como ciudadanos dominicanos estamos viviendo y creemos que el sector empresarial va a escuchar y está escuchando ya que la mano amiga y la solidaridad por parte del Estado Dominicano le está llegando. Y es por esto que hoy exigimos que el sector empresarial no tome medidas en contra de los trabajadores con despido masivo en este proceso que estamos viviendo frente a esta pandemia. Bueno, nosotros, la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal queremos hacerle un llamado al sector empresarial sobre la situación de la pandemia y es exigirle que por favor no tomen medidas que vayan a afectar a los y las trabajadoras dominicanas. Esta es una pandemia que no sabemos todavía al día de hoy cuándo vamos a resistir o hasta cuándo vamos a resistir con esta situación de la pandemia. Y es por esto que le estamos solicitando al sector empresarial para que no tomen medidas de despido masivo en contra de los trabajadores y la trabajadora dominicana ya que un trabajador sin protección social, sin seguridad social es una persona que le están mandando a suicidio. Y ahora con este apoyo que el Estado Dominicano ha estado brindándoles al sector empresarial con las subvenciones de los trabajadores y trabajadoras fruto del cierre de muchas de estas empresas creemos que hay que aprovechar esta experiencia para el sector empresarial valorar la importancia de las manos de obra en su empresa y de la misma forma en que ellos valoran la mano de obra en lo que es la productividad, el crecimiento y el desarrollo de su riqueza también deben de pensar que ese trabajador tiene una familia y es un sacrificio de todos. Es un sacrificio que todos los trabajadores lo hemos hecho cuando hay momentos difíciles en la empresa. Cuando hay momentos difíciles en la empresa caiga baja productividad, bajo beneficio el trabajador hace un sacrificio y no le exige bonificación al patrón le trabaja tiempo extra al patrón a cambio de nada. Entonces este es un momento que debe de haber una reciprocidad de parte del sector empresarial para que el trabajador sea tomado en cuenta y valorado y por lo menos dejarle lo que es el tiempo que fluya esta tormenta o este virus para que el trabajador y trabajadora tenga su seguridad social. Es por esto que queremos reiterarles a los empresarios de valorar la mano de obra tomar en cuenta la mano de obra en estos tiempos tan difíciles. Son tiempos difíciles que deben de servirles de experiencia y además exhortarles también al sector empresarial mantener informado a todos los trabajadores o a colaboradores sobre lo que es el programa de prevención frente a esta pandemia. Orientarles cómo cuidarse y cómo manejarse a lo interno y a lo externo de la familia ya que es una situación que le está tocando a todos y es una situación mundial. Es una situación de una crisis que nosotros como ciudadanos dominicanos estamos viviendo y creemos que el sector empresarial va a escuchar y está escuchando ya que la mano amiga y la solidaridad por parte del Estado dominicano le está llegando y es por esto que hoy exigimos que el sector empresarial no tome medidas en contra de los trabajadores con despido masivo en este proceso que estamos viviendo frente a esta pandemia. Bueno, saludo a todos y todos los que escuchan este gran canal. En el día de hoy queremos hacerle un llamado al ministro de agricultura, al ingeniero Omar Benite, que acude en auxilio de los productores avícolas y porcinos de Cevico Cotuí, lo cual es en el día de hoy están ahora mismo con un desabatecimiento cero de lo que son los productos que alimentan a los porcinos, a los cerdos. Entonces, es por esto que creemos que las autoridades en estas situaciones de pandemia que está pasando hoy, primeramente los productores no tienen recursos económicos para ellos acudir a comprar el producto que alimenta a estos cerdos. Ya están en una situación de precariedad ya que no tienen mercado para vender la carne de cerdo y queremos que las autoridades, llámese el ministro de agricultura y el mismo superior gobierno y la misma autoridad de la provincia de Sánchez Ramírez de Cotuí acuida en auxilio de estos productores avícolas. Estos productores porcinos son personas de un estrato social de niveles medios que no tienen un abatecimiento económico para ellos poder subsistir y es por esto que queremos aprovechar este medio para que el Estado Dominicano acuda también en auxilio de estos grandes productores que son los que abatecen el mercado local de los alimentos del país y nos solidarizamos con la situación que están padeciendo estos productores porcinos los cuales se nos han acercado para que nosotros hagamos la voz de alerta a las autoridades para que acuden en auxilio. Reiterarle al ministro de agricultura el ingeniero Omar Benítez para que acuda ayudando en solidaridad con estas clases de productores los cuales hoy no tienen un banco que le pueda abrir una política de préstamo para ello poder subsistir. Estamos ahora mismo en una pandemia y creemos que el Estado Dominicano en el plan que está implementando de solidaridad con los sectores agrícolas sectores zona franca hoteles debe recaudir en auxilio de estos productores y queremos hacerle un llamado al mismo gobernador de Cotuí quien es el representante del presidente de la república para que se le acerque a la Asociación de Productores Agrícolas de Cevico lo cual está en una situación muy precaria creemos que es algo muy urgente y esta es una condición que si nosotros ahora mismo vemos la pandemia que nos está pasando a nosotros los seres humanos que será a ellos que están ahora mismo con la amenaza de la pandemia y con la situación económica que está viviendo el país con esta situación de esta propagación de este virus el cual ahora mismo tiene al país en una atención muchísimas gracias y esperamos que este llamado le llegue a la autoridad de competentes bueno saludo a todos y todos los que escuchan de este gran canal en el día de hoy queremos hacerle un llamado al ministro de agricultura al ingeniero Omar Benite que acude en auxilio de los productores avícolas y porcinos de Cevico Cotuí lo cual es en el día de hoy están ahora mismo con un desabatecimiento cero de lo que son los productos que alimentan a los porcinos a los cerdos entonces es por esto que creemos que las autoridades en estas situaciones de pandemia que está pasando hoy primeramente los productores no tienen recursos económicos para ellos acudir a comprar el producto que alimenta a estos cerdos ya están en una situación de precariedad ya que no tienen mercado para vender la carne de cerdo y queremos que las autoridades llámese ministro de agricultura y el mismo superior gobierno y la misma autoridad de la provincia de Sánchez Ramírez de Cotuí actúan en auxilio de estos productores avícolas estos productores porcinos son personas de un estrato social de niveles medios que no tienen un abatecimiento económico para ellos poder subsistir y es por esto que queremos aprovechar este medio para que el estado dominicano acuda también en auxilio de estos grandes productores que son los que abatecen el mercado local de los alimentos del país y nos solidarizamos con la situación que están padeciendo estos productores porcinos los cuales se nos han acercado para que nosotros hagamos la voz de alerta a las autoridades para que acudan en auxilio reiterarle al ministro de agricultura ingeniero Omar Benítez para que acuda ayudando en solidaridad con estas clases de productores los cuales hoy no tienen un banco que le pueda abrir una política de préstamo para ello poder subsistir estamos ahora mismo en una pandemia y creemos que el estado dominicano en el plan que está implementando de solidaridad con los sectores agrícolas sectores zona franca hoteles debe recaudir en auxilio de estos productores y queremos hacer un llamado al mismo gobernador de Cotuí quien es el representante del presidente de la república para que se le acerque a la Asociación de Productores Agrícolas de Cevico lo cual está en una situación muy precaria creemos que es algo muy urgente y esta es una condición que si nosotros ahora mismo vemos la pandemia que nos está pasando nosotros los seres humanos que será a ellos que están ahora mismo con la amenaza de la pandemia y con la situación económica que está viviendo el país con esta situación de esta propagación de este virus el cual ahora mismo tiene al país en una tensión muchísimas gracias y esperamos que este llamado le llegue a la autoridad de competentes y que está viviendo en la tensión ¡Gracias! 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 Así que haga algo por nosotros para ver si nosotros no fracasamos y podemos pagarle al sector privado y al sector público porque mucho tenemos deudas con el Banco Agrícola para poder saldar la deuda que hemos contraído a través del ministro de Agricultura. ¡Gracias! Esas son las cerdas madres, miren como es que las tenemos. Tenemos los cerditos, pero no tenemos que darle ya. No aparece el alimento y animales trancados, miren como ya están. Rebajados. Es un fracaso para nosotros total. Así que esperamos de la mano, amigos. Si la mano, amiga, no nos ayuda a través de usted, que usted haga conexión con el ministro de Agricultura para ver si... ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!